¡Hola! ¿Qué tal? Les traigo la canción de Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sintek. Y antes que nada los invito al grupo de WhatsApp y ya también está disponible el grupo de Facebook para que vayan mandando solicitud y yo las acepte. Vamos a comenzar con la introducción. Básicamente esta canción no tiene mucha complicación porque se repite todos los primeros acordes en la segunda parte. Y en el final también es lo mismo que de la introducción. Nada más una pequeña variación en un acorde y eso es todo. Entonces vamos a empezar con la introducción que sería la siguiente. Vamos a arrancar en un Sol sostenido mayor. Y bajamos. Pasamos a otro. Aquí viene siendo un Do sostenido mayor con bajo en Fa. Ok, en esta parte, Do menor, Do sostenido menor con bajo en Mi. Ok, primero lo hacemos así y simplemente este Do sostenido lo bajamos a Do. Ok, así. Ok, ya haciendo esto rápidamente pasamos a lo que viene siendo Sol sostenido mayor con bajo en Re sostenido. Ok, y regresamos y hacemos lo mismo otra vez. Aquí es, perdón, eh. No me hagan caso. Y terminamos acá. Ok, aquí es donde entra una batería. Tocamos Sol, ok, Sol sostenido mayor y pasamos acá a una parte de Fa sostenido mayor, pero lo vamos a hacer así, ok. El bajo siempre aquí en Sol sostenido, ok. Y ya entramos al verso. Ok, básicamente es los acuerdos que acabamos de ver ahorita. Ok, ahí va. Lo voy a cantar lento, ok. A veces no pienso. Me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos. Ok. Volvemos a repetir. Y luego sonrío recuerdo y me aferro a vivir. A veces quisiera matar por tu amor. Ahora aquí nos detenemos aquí y entramos al precoro. Tan solo por un momento. Ok. Tan solo. Ok, tocamos Sol sostenido mayor invertido. Un bajo en Do. Tan solo por un momento. Re sostenido mayor. Ok. Coro. Lo voy a cantar primero rápido y después lento. O lento de una vez. Empezamos con Fa menor. Re sostenido mayor. Y es que toda. Y es que todavía. Ok. Re sostenido mayor. No encuentro. Do sostenido mayor. Regresamos. Rematando en re sostenido mayor. Ok. Lo que en mi sería normal. Ok. Aquí caemos lo que en mi sería normal. Do sostenido mayor. Y regresamos a re sostenido mayor. Y ahora. Para darte. Tocamos lo que viene siendo re sostenido mayor con bajo en Do. Para darte mucho más. Do sostenido mayor. Regresamos. Y entregarme. Ok. Por completo. Volvemos a Do sostenido mayor. Ok. Y ahora. Sexo, pudor o lágrimas. Ok. Nos mantenemos en re sostenido mayor. Sexo, pudor o lágrimas. Me da igual. Onde eran dirunda. Onde eran dirunda. Onde eran dirunda. Onde eran dirunda. Ok. Básicamente. Volvemos a repetir los mismos acordes que hicimos en el verso. Ok. Como les digo. Se vuelve a repetir todo. Ya me voy a pasar al final. Donde estamos como otra vez con la introducción. Y se escucha como un platillo. Ahí es donde ya va a terminar la canción. Y después. Sexo, pudor o lágrimas. Me da igual. Ok. Básicamente aquí. Ahí suena el platillo. Y. Sexo, pudor. Vamos a primero a tocar. Sol sostenido mayor. Y lágrimas. Más. Re mayor. Ok. Re sostenido mayor. Y terminamos en sol sostenido mayor. Me da igual. Ok. Y eso sería toda la canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau.